Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo punto de encuentro donde debatir y compartir respecto a algo tan importante como es el talento. Además de un edificio tan bonito como es el edificio Cajasol, al que quiero agradecer también que nos hayan cedido su espacio. Un gusto estar aquí en Sevilla. Yo que soy maña y vengo de 12 grados y venía a 40. Ha sido de las mejores cosas que me podían pasar, por lo cual ha sido una gran experiencia nada más llegar. Bien, como os decía, hoy estamos aquí para hablar. Estamos en una Trending Talent Talks. La quisimos llamar justamente así porque se trata de ser un espacio para conversar, para aprender y para compartir. Hoy vamos a hablar de una tendencia que le llamamos Skills Revolution. Pero ya lo vamos a hacer a la mano de dos personas que nos van a dar mucho aprendizaje en lo que entendemos como revolución de las competencias, que son Montse Moliner, Silvia Leal y tenemos aquí a tres grandes empresas de distintos sectores que nos van a dar también su experiencia respecto a cómo están y qué desafíos tienen hoy. Antes de comenzar, a mí sí que me gustaría, pues bueno, aquellos que no conocéis qué es esto de Human Institute, poderos poner un marco de qué es, cuándo empezamos, por qué empezamos y qué hemos conseguido gracias a muchos de vosotros. Bien, Human Institute es una iniciativa sin ánimo de lucro que nace de Manpower Group. Manpower Group, conocéis vosotros, es una compañía multinacional de alcance mundial que nos permite estar en contacto con muchas compañías de todo el mundo, de todos los sectores y nos permitieron identificar ya en el 2011, y compartimos así en Davos, las cuatro grandes fuerzas que impactaban en el mundo de aquel entonces, que es las mismas que están impactando hoy. Son cuatro grandes fuerzas que seguro que se os pregunto a prácticamente todos los que estáis aquí, me vais a decir que a vosotros también os pasan las compañías. La primera de todas es el desajuste de talento. Efectivamente, ¿quién no tiene hoy en la compañía o en vuestras compañías la dificultad de encontrar el talento y los perfiles que necesitáis, mientras que al mismo tiempo hay puestos que se os están quedando obsoletos? ¿Sí o no? No os pasa a nadie, solo nos pasa a nosotros. No, ¿no? La sofisticación de los clientes. Lo que nos piden hoy los clientes no tiene nada que ver con lo que nos pedían hace dos años, tres años, cuatro años o cinco años, incluso diez. Los clientes cada vez nos volvemos más complejos, más sofisticados, porque nuestros clientes asimismo también nos piden soluciones más combinadas, más complejas. ¿Qué supone esto? Pues que efectivamente tenemos que buscar a personas que tengan las habilidades, las skills para poder desarrollar todo aquello que los clientes nos solicitan. Por lo cual, desajuste de talento, sofisticación de los clientes, elección individual, la tercera fuerza que pudimos identificar hace unos años. ¿Qué es elección individual? Pues elección individual, como en Davos se decía, es diferenciar entre los hub y los no hub. ¿Sabéis qué diferencia hay? Los hub son aquellas personas que tienen las habilidades, el conocimiento y la actitud para trabajar hoy. Y los no hub son aquellos que no lo tienen. Hablamos de elección individual porque justamente los hub serán los que podrán elegir dónde, cuándo y cómo trabajar frente a los no hub. Por lo cual, la reflexión que tenemos que hacernos nosotros los primeros es si somos hub o no hub. Y dónde vamos a buscar esos perfiles, competencias y actitudes que necesitamos para dar respuesta a esos clientes cada vez más complejos. Por lo cual, esas cuatro fuerzas que identificamos hace unos años nos permitió arriesgarnos a decir que habíamos pasado de la época del capitalismo al talentismo. Capitalismo, en la época en donde el capital era el motor de transformación de una organización, al talentismo, donde el talento emerge como nuevo motor. Hablábamos de que habíamos pasado de una nueva era, la era de las personas y el talento. Y esa nueva era, llamada así, nosotros la hemos querido llamar la era Human Age. Por eso hablamos de Human Institute. Human Institute nace hace cinco años, este año es nuestro quinto aniversario, y nace con una doble visión, con una doble aspiración. Por un lado, ayudar a las compañías o acompañar a las compañías a enfrentarse a esos desafíos que teníamos y que tenemos en el ciclo de talento, cómo hacíamos para atraer mejor, desarrollar mejor y comprometer a nuestros equipos. Y por otro lado, y también muy importante, cómo hacíamos para ayudar a los jóvenes a mejorar su empleabilidad, a mejorar su ciclo de empleabilidad. Porque está claro que si no ayudamos a los jóvenes a entender hacia dónde va el futuro del empleo, a entender qué requieren las compañías, va a ser difícil que podamos tener en las organizaciones los perfiles que necesitamos hoy. Por lo cual, durante estos cinco preciosos años de proyecto, hemos tenido la suerte de estar acompañados de grandes expertos, como Silvia Leal, que la tenemos hoy por aquí, que no te veo. Empezó con nosotros justamente en espacios como estos, para poder compartir todo aquello que ella conoce, lo que es Skills Revolution, que vamos a compartir hoy. Hemos tenido la suerte de que más de 800 compañías os habéis sumado a la iniciativa para entender, para compartir, para comprender el mundo tan complejo en el que estamos y estaremos. Y hemos tenido también la suerte de acompañar a casi 15.000 chavales jóvenes, porque todavía hoy no saben muy bien qué es el futuro del empleo, qué piden las compañías, qué actitudes tienen que tener. Y a eso nos hemos dedicado, acompañar a las grandes y pequeñas compañías, acompañar a los jóvenes de la mano de más de 20 instituciones. Hemos seguido trabajando, estamos ahora en el segundo salto, desde Human Institute y lo que hemos querido, precisamente por esto, por el conocimiento que tenemos la suerte de tener, por ese alcance que tenemos en Mundial, de seguir identificando hacia dónde iban las tendencias del futuro del empleo. Y precisamente la tecnología, que es la cuarta fuerza que no os he mencionado anteriormente, es la que impacta, como bien sabéis, en prácticamente todo el ciclo de talento. Y esto nos permitió identificar las cinco tendencias del futuro del empleo. Hoy estamos justamente para hablar de una de ellas, que es Skills Revolution, revolución de las competencias. Pero hay cinco que tenemos que tener muy en consideración y que voy a entrar muy, muy, muy de detalle. La primera de todas es Talent Magnet. Talent Magnet significa que tenemos que ser verdaderamente irresistibles. Irresistibles. Tenemos que ser imán del talento. Ser capaces de que esos hub que hacíamos antes quieran venir con nosotros y no con otros. Por lo tanto, significa qué vamos a hacer de diferente y cómo lo vamos a hacer para atraer al talento que necesitamos hoy más que nunca. Cuando hablamos de atraer, ni siquiera casi es atraer, es ser capaces de abrir la puerta y que vengan. Deberíamos ser capaces de tener fans de nuestras organizaciones. Y esto significa mucho de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Talent Magnet, primera tendencia. Fijaros que hoy en día el 24% de los directivos de recursos humanos de este país tienen dificultades para acceder al talento que necesitan. Tenemos dificultades para acceder al talento que necesitan. Por lo cual, fijaros lo importante que es asegurar que mi compañía es la compañía más atractiva de mi industria. Talent Magnet, primera tendencia. Segunda tendencia que, como os decía, voy a comentaros con más profundidad, tanto Monse como Silvia, que es Skills Revolution. Es decir, qué hacemos para que nuestras organizaciones de verdad aprendan. ¿Qué Skills necesitamos desarrollar para asegurar que las personas que tenemos en nuestros equipos ágilmente son capaces de dar respuesta a las soluciones de un mundo cada vez más complejo y cambiante? Esto es Skills Revolution. La tercera tendencia que hemos identificado y que le llamamos es Hybrid Talent Ecosystem. Ecosistemas híbridos de talento. Probablemente muchas de vuestras compañías también han sufrido mucha revolución en los modelos de negocio. Tal y como estábamos organizados antes, no tiene nada que ver con cómo nos organizamos ahora. Tenemos equipos deslocalizados, equipos en otros países. Por lo cual, tenemos que pensar qué nuevos modelos relacionales vamos a tener con ellos, laborales vamos a tener con ellos y qué propuesta de valor vamos a darles. Siempre pensamos en las personas que trabajan debajo de nuestro paraguas, en nuestro edificio, en las plantas de abajo, en la planta en la que estoy. Pero tenemos otras personas con las que vamos a trabajar y colaborar que no tienen por qué estar con nosotros ni tienen por qué tener un contrato fijo. ¿Por qué? Pues en freelance, trabajadores a tiempo parcial. Vamos a tener un colectivo muchísimo más diverso de lo que teníamos hasta ahora. Por tanto, también tenemos que pensar qué propuesta de valor voy a hacer a ese talento, esté o no conmigo, un año, seis meses, seis vidas, para que de verdad quiera liberar el potencial que tiene con nosotros. Importante. Y Vital and Ecosystem. Fijaros que el 22% de las compañías que tienen colectivos diversos son muchísimo más productivas que aquellos que no lo tienen. Entornos diversos. Otro reto importante. Talent Experience. Hablamos mucho de experiencia de cliente. Estamos todos focalizados en nuestro cliente y hablamos de qué experiencia damos a nuestros clientes. Y hablamos también de experiencia de empleado. Nosotros hemos querido dar un paso más y hablar de experiencia de talento. ¿Qué diferencia tiene? Pues tiene una diferencia de que lo que queremos asegurar es pensar qué experiencia estamos dando a las personas que trabajan con nosotros para que quieran liberar lo mejor de sí mismos. Por eso le llamamos experiencia de talento. Conjunto de percepciones, emociones y opiniones que generamos a las personas que trabajan con nosotros y que hace que quieran estar con nosotros en un entorno cada vez más complejo y cambiante. Por tanto, no es tanto si ya he hecho esto, es cómo percibe el otro lo que yo estoy haciendo, cuáles son sus necesidades. No hablamos en términos de necesidades. ¿Sabemos lo que necesitan nuestros equipos cada vez más diversos? No es lo mismo lo que necesita una persona de mi edad que lo que necesita una persona que acaba de incorporarse. El otro día, lo hablábamos antes con Julia, estábamos haciendo una entrevista a unos milenials. Yo soy millenial plus, pero me siento milenial de mente, pero es verdad que sus necesidades son bien distintas. Y bueno, pues estábamos haciendo unas entrevistas a unos milenials y yo le preguntaba, digo, ¿qué es lo que más valoras? ¿Qué es lo que te apasionaría para trabajar con nosotros? Y fijaros lo que me dijo. Lo que más me importa es que pueda ser yo mismo. Que pueda ser yo mismo. ¿Qué importante es además dejar a las personas que sean ellas mismas? Pues ellos ya nos lo dicen. Por tanto, pensemos efectivamente y evidentemente en qué programas podemos hacer para desarrollar, para comprometer, para compensar, pero pensemos también qué entornos estamos generando para que las personas puedan sacar su mejor versión. Ser autenticos, autenticidad. Hoy en día, los milenials y los centenials buscan mucho más el propósito de la compañía que otra cosa. En estos cinco años, el tanto por ciento de milenials que están buscando precisamente cuál es la visión, la misión y el propósito de la organización, prima más que cualquier tipo de iniciativa paralela a ella. Por lo cual, pensemos también, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cómo lo contamos? ¿Dónde lo contamos? ¿Cómo liga nuestro propósito profesional con el propósito personal de todos ellos? Ahí tenemos que ser capaces de generar esa experiencia, el talento. Y por último, e importantísimo, digital leader. El líder que nos ha traído hasta aquí no nos va a llegar a futuro. Porque el mundo ha cambiado mucho. Porque los colectivos que tenemos que liderar no tienen nada que ver. Porque el mundo va a ser mucho más incierto, volátil y ambiguo. Por lo cual, asegurar que las personas quieren estar con nosotros va a requerir un esfuerzo de liderazgo tres veces mayor que el que a lo mejor hacemos hoy. Esto es digital leader. Nosotros decimos que el 80% de las cualidades que tiene un líder o que detiene un líder se deben mantener, pero hay un 20% que se tienen que incorporar. Una es liberar el potencial. ¿Qué estamos haciendo? Y luego hablaremos para generar entornos de aprendizaje donde las personas de verdad quieran y puedan liberar el potencial. ¿Cómo hacemos para acelerar el rendimiento? Creo que no habrá ninguna compañía aquí que no esté en procesos de transformación de algún tipo. Por lo cual, ¿cómo hacemos para que las personas se sumen a los cambios con nosotros y quieran liderarlo con nosotros? ¿Qué tipos de conversaciones de valor estamos teniendo? ¿Qué conversaciones de carrera estamos teniendo? ¿Qué capacidad de entender los miedos y las necesidades del otro y acompañar allí? Ese es el reto que tenemos. Estén el tiempo que estén. Porque es verdad que a lo mejor un milenio con nosotros no estará el tiempo que llevo yo en Manpower Group, que son 23 años. Probablemente no estará. Pero tenemos que asegurar que esos tres meses, tres años o tres días que esté con nosotros, primero, deje lo mejor de sí mismo y segundo, el talento llame al talento. La tecnología, Silvia os comentará, nos ha dado oportunidades fantásticas para llegar a lugares donde jamás nos habríamos podido imaginar a nivel de negocio. Y nos da oportunidades de seleccionar talento en cualquier lugar del mundo, también. Pero la tecnología también nos hace muy vulnerables. Yo suelo hablar de lo que es el... Bueno, como hacemos en la vida personal, cuando queremos ir a un restaurante o queremos irnos de vacaciones, ¿qué hacemos? O yo por lo menos voy a TripAdvisor, miramos los comentarios y en función de eso decidimos dónde ir. Es lo primero que nos mueve. ¿Qué opinan los que han estado? Lo mismo nos va a pasar. Vamos a hablar del TripAdvisor del talento. Bueno, no lo dudéis, no lo dudéis. Y ya dan un clic y dirán, ¿cómo es el director de recursos humanos de aquí? ¿Cómo es el director financiero? ¿Cómo es el líder de la zona de Andalucía? ¿Qué cuentan de él? Y las personas van a elegir a los líderes con los que trabajar. Por eso hablamos de imán del talento. El imán del talento no solamente es la organización, son los líderes que forman parte de ella. Porque vamos a elegir con quién trabajar. Por lo cual, fijaros el reto que tenemos. La tecnología nos da muchas oportunidades, pero pensemos que nos hacen muy vulnerables. Lo que decimos que vamos a hacer, hagámoslo. Porque la tecnología nos expone como nunca lo había hecho. Y la tecnología además nos permite acceder a lo que decíamos antes, a colectivos, a jóvenes, donde su mundo justamente es este. Tenemos que ser capaces de navegar en las redes sociales mucho más que nunca, entender sus conversaciones, estar en sus espacios de conversación. Ayer lo hablábamos en la escena, dice, no se trata tanto de pensar dónde quiero yo contar mi historia. No, no, no. Eso se trata de dónde cuentan ellos su historia y voy a ir allí a contar la mía. Porque ellos no van a venir a la tuya. Y además, no solamente estar allí, sino cómo vamos a estar allí. Con qué tono vamos a estar allí. Pensamos que las personas buscan tener las capacidades auténticas en su trabajo. Tener la capacidad de poder ser la acción de persona a persona. El mundo al que vamos es un mundo muchísimo menos jerarquizado y muchísimo más transversal. Por lo cual, la terrible palabra de soy director de, soy directora, esto es terrible. Porque no se trata de soy directora, se trata de soy Carmen, María, Juan, Loles, Francisco, que en un momento de tu vida te toca surfear un proyecto fantástico y en otro momento de tu vida surfeas otro proyecto fantástico. Ese es un reto importante también. Identificarnos con las personas, no con lo que hacemos en un momento determinado. Porque eso es muy volátil. Eso es muy volátil. Y las personas que vamos a traer, lo que buscan justamente esto son proyectos. Da igual la jerarquía. El otro día hacíamos un estudio de los millennials. Y miro la banca porque la tenemos por aquí. Y claro, ningún millennial quiere ser jefe. Ningún millennial. Lo tenemos claro. Si buscamos directores de zona en las territoriales o directores de zona en nuestras oficinas. Los millennials quieren otras cosas. Quieren propósito, quieren proyecto, quieren ser ellos mismos, quieren retos continuos. No los vamos a convencer porque van a ser directores de para nada. Por tanto, ¿cómo vamos a ser atractivos? También con cómo contamos las cosas y qué les decimos. Por lo cual, cinco grandes tendencias que impactan en el ciclo de talento. Es decir, cómo atraemos, cómo desarrollamos y cómo complementemos impactadas, como os decía, con estas cinco tendencias y asegurando que hagamos la mejor experiencia y talento que una persona puede tener. El tiempo que esté. Y esto va mucho de qué hacemos e insisto, de cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos. Bueno, pues esto es Humanance Institute y como os decía, hoy tenemos la oportunidad y la satisfacción y el gusto de estar con Monse Moliner y con Silvia Leal y con tres empresas que luego van a compartir sus experiencias. Monse Moliner es la directora de RSC de Manpower Group. Lleva más de 25 años con nosotros. Ella es la directora de comunicación externa también y experta en todo el tema de Skills Revolution. Ella nos va a contar las tendencias, el conocimiento que tenemos del futuro del empleo ligado a esto. Y luego vamos a dar la palabra Silvia Leal. Silvia Leal es mucha Silvia. Silvia comenzó con nosotros hace cinco años también. Ella es experta en revolución, en transformación digital, es experta en todo lo que es ligado a la tecnología, es asesora de la Comisión Europea y nos va a contar todos los retos y las oportunidades sobre todo que la tecnología nos brinda y las creencias que existen en torno a la tecnología y los puestos de trabajo. Y posteriormente vamos a estar, como os decía, con tres empresas donde vamos a conversar. Vamos a conversar, vamos a debatir, vamos a abrir el foro para que tengamos la oportunidad de que esto sea un lugar de aprendizaje. A mí como me gusta decir, no, hoy ya no hay grandes expertos, hoy hay grandes aprendices, hoy hay grandes aprendices, porque tenemos que estar continuamente aprendiendo estemos en el puesto que estemos. Así que, espero que disfrutéis, que aprendáis muchísimo y os dejo de la mano de Montse Moliner. Muchas gracias. Gracias, Montse. Gracias, Loles. Bienvenidos a todos. Y vamos a hablar de transformación, como decía Loles. Vamos a hablar de transformación porque todos nos estamos transformando. Estamos en este mundo cambiante, profundo, de convulsión, de que el suelo se nos mueve y veíamos que hay cuatro grandes fuerzas, pero hay dos que realmente están impactando a la sociedad, a las personas y a las organizaciones. Y estas dos van a ser mayoritariamente de lo que vamos a hablar hoy en este momento, que es del impacto de la demografía y el impacto de la tecnología. Y antes de entrar en lo que es exactamente las competencias, en lo que hablábamos de las competencias, me gustaría diferenciar entre lo que supone la transformación tecnológica, que hablábamos, bueno, la tecnología está impactando tanto y nos está transformando tanto que realmente todo está cambiando por la tecnología, pero el proceso es mucho más profundo que una transformación tecnológica. Es decir, la tecnología ha impactado y lo que está haciendo es que sea una herramienta que nos permita predecir tomar decisiones mucho más rápidas con muchos más datos de una forma a más largo plazo. Tenemos que ser capaces de saber utilizar la tecnología y por lo tanto hay una transformación que está impactando en las organizaciones y en la sociedad y en las personas y en la forma en cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos y demás. Pero la transformación digital va mucho más allá y la transformación digital lo que implica es que este impacto está haciendo que tengamos que cambiar nuestro mindset, nuestra forma de hacer, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y esto quizá es lo que además de las competencias tecnológicas que tenemos que tener que los jóvenes o los nativos digitales pueden tener, pues los que estamos en activo todavía es lo que puede estar generando esta sensación de inestabilidad más profunda, pero que todo tiene solución. Entonces vamos a ver cómo está, cómo es este futuro del empleo, qué perspectiva le vemos, cómo lo tenemos, qué foto y qué película vemos y qué debemos hacer para que esto avance y tengamos las competencias necesarias para ir progresando. Bien, según la OCDE, si hacemos una foto así más general, según la OCDE el impacto de la tecnología a lo que está haciendo la automatización, lo que está haciendo y lo que va a hacer es que va a generar nuevos empleos, es decir, va a mejorar la productividad, por lo tanto generaremos nuevos empleos en toda la Unión Europea y teóricamente tiene que incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas. Buenas noticias. ¿Cómo está en España esta situación? ¿Cómo tenemos los datos de España? Según el índice Manpower, nuestro índice que hicimos una proyección, nos preocupamos y nos ocupamos de qué puede ser el futuro dentro de estos 10 años, en los próximos 10 años aquí en España se van a crear 2,6 millones de empleos. Buenas noticias. De estos 2,6 millones de empleos, 2,3 van a ser para formaciones, para perfiles de cualificación media o superior. Aquí ya tenemos un sesgo importante a tener en cuenta, es decir, el futuro que se va a crear en el empleo y que ya lo estamos viendo ahora, va a requerir una formación técnica, educativa, media, como mínimo, o superior. Es decir, estamos hablando de técnicos, de diplomados y de licenciados. Quien no tenga una buena formación, una sólida formación, vamos a tener problemas para la incorporación o para el mantenimiento en la actividad laboral. Los sectores que van a generar más empleo va a ser la industria de otra forma y sobre todo mayoritariamente el sector servicios y los servicios vinculados a las empresas y a la atención de las personas. Por lo tanto, sabemos, sabemos ya y podemos decir que a nivel de Europa, a nivel nacional, el 100% de los puestos de trabajo actuales ya están siendo impactados o están siendo transformados por esta transformación digital o van a serlo. Es decir, todos se van a transformar. Un 30% de ellos en esta transformación pueden desaparecer porque pueden automatizarse, lo que decíamos, podrán automatizarse, pero se van a generar de nuevos. Algunos, pues el 65% decimos y sabemos que va a ser así, el 65% de los niños de algunas personas que hay aquí porque los míos ya no están en la guardería, los niños que están en la guardería van a estar trabajando en puestos que ahora o desconocemos podemos intuir y algunos que ni podemos imaginar. Por lo tanto, se va a generar empleo, se va a generar empleo que requerirá competencias diferentes y alguno desaparecerá, alarma. Si tenemos la foto de aquí en Andalucía, es decir, la proyección a estos 10 años vista, Andalucía va a generar alrededor de unos 400.000 puestos de trabajo. Es decir, el crecimiento anual de Andalucía va a ser de 1,4%, un punto superior a la media nacional y puede llegar a convertirse en la tercera comunidad generadora de empleo. Es decir, tenemos buenas noticias a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel más local. Sí que es cierto que esta territorialidad va a ser importante de tenerla en cuenta. Es decir, la movilidad, pues la tecnología también está impactando en que unos determinados lugares pueden ser foco de crecimiento mientras que otros, si no se hacen algunas cosas determinadas, pueden generar pérdidas o desplazamientos. Bien, con esta foto que tenemos de buenas noticias y sabéis que las buenas noticias siempre van acompañadas de un pero. Tenemos peros. ¿Cuáles son estos peros? Como comentaba Loles hace un momento, vivimos en una paradoja y ya podéis intuir cuando hemos hablado de los que tienen o no tienen, los que tienen unas competencias o no o el tipo de perfiles que se va a demandar, que hay un pero y este pero son propiamente las competencias, los conocimientos y las competencias. Estamos en un momento de desajuste de talento que como comentaba Loles ya aquí en España el 24% de los directivos de los que estáis en las empresas y no hemos de viajar al futuro sabemos que tenemos dificultades para encontrar ya el talento adecuado. Si esto lo escalamos a nivel global nos vamos al 45%, es decir, la mitad del empleo de las necesidades que tenemos ya en este momento prácticamente no podemos cubrirlo. Pues esto va más. Esto puede ir. Si vemos un estudio que hemos profundizado del índice Manpower Group que hemos hecho en la creación de empleo de jóvenes cualificados es decir, aquí tenemos los dos impactos el impacto demográfico y el impacto de las competencias vemos que nos damos cuenta de que la creación se van a generar de estos puestos de trabajo se van a generar alrededor de unos 200.000 que van dirigidos a una franja en particular con estas características de formación y técnica tecnológica media superior a estos 200.000 empleos se van a dirigir a jóvenes de alrededor entre 16 y 34 años. Pues si lo proyectamos en el tiempo la mitad de este empleo no va a ser cubierto si no hacemos algo y tenemos que hacerlo ya porque los jóvenes que no están que no están ya que no están estudiando que no están en la escuela dentro de 10 años no estarán tampoco en las empresas en el ámbito laboral es decir, tenemos ya un déficit que por demografía en nuestro país se está produciendo somos el país más envejecido de la comunidad europea tenemos un problema por lo tanto unido a este crecimiento unido a este cambio de digitalización o empezamos a hacer cosas o vamos a necesitar que ya lo vamos a necesitar personas jóvenes con características diferentes de las que vinieron en otros momentos pero vamos a necesitar personas de otros países inmigrantes que tendrán que incorporarse para cubrir estos puestos de trabajo es decir, esta escasez de talento esta capacidad de atraer como decía Loles de ser capaces de atraer el mejor talento y si no lo tenemos para atraerlo al menos de generarlo es lo que desde este momento o ya deberíamos estar haciéndolo tendremos que ser capaces de hacerlo aquí por lo tanto tenemos dos requerimientos uno el que hacemos desde la educación iniciativas como desde Human Age que venimos colaborando y desde otras empresas que se está haciendo esta aproximación desde desde el desde el principio desde que empiezan a la escuela a generar y trabajar en estas nuevas competencias que ahora hablaremos que van a ser necesarias y están siendo necesarias porque la adquisición de unas determinadas competencias se necesita tiempo no es un curso de seis meses por una parte la vinculación directa entre educación y empresa esta aproximación estas iniciativas de llegar a los jóvenes de trabajar trabajando ya directamente en lo que se va a necesitar formar a los jóvenes para la empleabilidad no para tener un título esto es una necesidad y por otra parte esta nueva gestión de que se requerirá por parte de los profesionales que estamos ya en activo como decíamos pues la escasez de talento es una realidad es una realidad no solo en España es una realidad en la Unión Europea y tenemos que trabajar fuerte y directamente para ello por eso hablamos de dos cosas de formación de educación y de competencias que es lo que está diferenciando en gran parte aparte de la de la formación y la educación lo que decía Loles entre los que tienen y los que no tienen ¿qué significa los que tienen y los que no tienen? por una parte una buena formación repito formación importantísima y Silvia lo repetirá pero por otra parte lo que ahora en este momento más está diferenciando a las personas que nos encajan o no dentro de la organización que entran y se integran dentro de esta cultura de la organización son estas competencias y estamos hablando de una revolución que estamos en la revolución de las competencias porque actualmente lo que más diferencia al talento es esta capacidad o esta diferenciación entre estas nuevas competencias que hacen que la persona sea más humana compatibilizando con la tecnología y estamos hablando de competencias tales como capacidad de comunicación básico y lo veremos dependiendo de los sectores del ámbito de los puestos de trabajo evidentemente hay diferentes grados y diferentes prioridades pero básicamente hay cinco o seis competencias que son clave importantísimas y necesarias para el futuro la capacidad de comunicación como decía la capacidad de el razonamiento crítico capacidad de análisis imprescindible es decir la tecnología lo que nos está aportando lo que nos va a aportar es esta los ciclos cada vez son más cortos las tomas de decisiones cada vez tienen que ser más rápidas la cantidad de datos que tenemos que manejar con big data y demás es masivo por lo tanto esta capacidad de razonamiento crítico esta capacidad de análisis para pedir lo que queremos a la tecnología y entregar la parte de valor que genera el puesto de trabajo es decir la tecnología nos da la herramienta pero la aportación de valor la hace la persona y este match es importante por lo tanto estas competencias tenemos que ir adquiriendolas mejorándoles y aprendiendo a trabajar con ello capacidad de comunicación razonamiento crítico trabajo en equipo el mundo ha cambiado la tecnología nos lo ha dado y como decía Loles todo es mucho más líquido mucho más líquido es decir estamos trabajando pero estamos relacionándonos con nuestros hijos estamos hablando tenemos equipos partidos pueden estar en diferentes países estamos compatibilizando personas de unos determinados colectivos de unas determinadas edades millenials personas que tienen pronto la jubilación diferentes idiomas diferentes culturas esto es una gran riqueza pero es genera una dificultad y como líderes tenemos que ser capaces que es el punto final que trataremos tenemos que ser capaces de saber sacar lo mejor de cada uno de ellos pero además tenemos que ser capaces de tener esta diversidad dentro de las organizaciones dentro de los equipos porque esta complementariedad es la que nos permite agilidad es la que nos permite ampliar la visión es lo que nos permite ver de formas diferentes trabajo en equipo flexibilidad flexibilidad es una competencia que cada vez más y esto si vemos la comunicación trabajo en colaboración trabajo en equipo a través de nosotros colaboramos aparte de realizar diferentes informes propios colaboramos con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos con ADRH que muchos de los que estáis aquí seguramente formáis parte de ella y con ellos hicimos también el informe épice de las profesiones y perfiles más demandados a futuro entre los estudios de proyección y las encuestas directamente a directores de recursos humanos vemos que las competencias que se demandan para los juniors y para los seniors son las mismas lo únicamente cambia en función o de la posición o del tiempo y la trayectoria que vas desarrollando dentro de la organización pero repetimos es que son las mismas es capacidad de innovación es comunicación es trabajo en equipo es flexibilidad es todas estas cosas que realmente la persona puede aportar de valor al puesto de trabajo unido a la tecnología es decir buenas noticias debemos ser capaces de transformarnos de adquirir estas competencias pero la tecnología no ha de desplazarnos la tecnología es un aliado y el impacto tecnológico es un aliado para que la organización sobreviva para que organización se desarrolle para que las organizaciones sean más competitivas no perdamos los miedos como decía Loles al ser competencias que van con lo humano van con los miedos de cada uno por lo tanto trabajemos los miedos formémonos preparémonos y esto es una gran oportunidad para todos y dentro de estas competencias necesarias que hemos oído y que conocemos y que debemos seguir trabajando hay una que es crítica yo diría que dos y Silvia lo va a destacar porque es algo que nos mueve que es la pasión y la pasión va con uno mismo y esto o hacemos las cosas apasionadamente que nos abre nos abre desde dentro nos abre desde las entrañas y nos hace que seamos capaces de ser esponjas y de asumir de transformar de conocer de querer pero lo que si lo ponemos en una palabra mucho más profesional es lo que hablamos también de learnability la learnability es crítica para el futuro crítica para los jóvenes y tenemos que trabajar en ellos para fomentar esta ¿cómo lo definimos la learnability? Learnability para nosotros es esta curiosidad este interés permanente y esta capacidad para seguir aprendiendo para ser curiosos para romper las barreras y seguir aprendiendo permanentemente porque el cambio ha venido para quedarse y es lo que nos va es el motor de esta transformación por lo tanto la learnability esta curiosidad es necesaria e imprescindible para los jóvenes y tenemos que trabajar con ellos para que lo tengan y alimentarlo y para nosotros que estamos ya en las organizaciones aquí os hemos puesto si queréis y tenéis interés es decir cada uno aprendemos de una forma diferente aprendemos de muchas formas pero cada uno va con nuestra personalidad unos aprenden leyendo concentrándose otros aprenden haciendo otros aprenden de modelos mirando y después experimentando entonces es importante para poder aprender saber cómo somos cada uno y esto decíamos en los equipos multidisciplinares esto también es importante esta diversidad también es importante porque estas formas diferentes de aprender te permite tener una visión mucho más amplia y generar cambios mucho más profundos entonces os animamos tenemos una aplicación y si entráis en esta web como aprendo punto es podéis hacerlo y ver cuál es vuestro perfil de aprendizaje es muy interesante y probablemente os podéis llevar una sorpresa y os servirá para confirmar ciertas cosas o para incorporar de nuevas bien pues como decíamos la learnability es una competencia clave que tenemos que desarrollar que abogamos aquí desde Andalucía desde Sevilla por esta colaboración público-privada por esta necesidad de trabajar y generar estas competencias desde la escuela estamos trabajando muchos en proyectos con universidades con centros de FP estamos hablando con el gobierno para que realmente esta canalización de la necesidad de la empresa y formar para la empleabilidad sea una realidad y ese esfuerzo de todos y esto quizás sale un poco mi dinero después de todo este periodo tan electoral pero realmente o somos capaces de trabajar conjuntamente para el futuro que queremos y de hacerlo con los que están ahora con los más jóvenes o no vamos a ser competitivos y no vamos a ser competitivos como personas no vamos a serlo como equipos como organizaciones ni como sociedad y esto es una necesidad que ya vamos tarde por lo tanto debemos hacerlo desde la propia organización desde el compromiso personal y desde las propias administraciones y el gobierno y acabando me avisan que me quedan pocos minutos cuáles son los conceptos clave primero tenemos buenas noticias se crea empleo se va a crear empleo y se va a crear empleo que debe generar mayor aportación por parte de la persona por lo tanto la formación la educación importante aquí tenemos un que no es un debate que vayamos a entrar ahora pero realmente podemos tener un grave problema si desde los más pequeños desde la base no lo trabajamos bien y es que podemos crear dos sociedades como decíamos los que tienen o los que no tienen los que no tienen tendremos un problema y algo tenemos que hacer para ayudarles acompañarles en o reincorporarse de los que han salido al mercado laboral o de los jóvenes que tienen dificultades en incorporarse que hacemos para que esto este acompañamiento les permita estar dentro del mercado laboral esto es un problema social es una brecha que se está abriendo cada vez más y es una realidad pero que va vinculada al ámbito de educación y de formación y al ámbito de la adquisición de estas competencias soft que se aprenden haciendo y para cerrar hay dos grandes temas o uno al final que es el compromiso es decir desde las personas es decir esta capacidad esta formación este acompañamiento al trabajo del futuro a las organizaciones del futuro que son mucho más globales han de ser mucho más ágiles han de ser mucho más transversales hay una palabra que es el compromiso como decía que es desde el compromiso individual es decir cada uno somos responsables de nuestro desarrollo es decir de querer o de no querer de hacerlo o de no hacerlo de compartirlo o de no compartirlo de trabajar en equipo o de no hacerlo es decir de procurar y buscar las fórmulas que si no nos ofrece la organización de desarrollarlos Silvia nos hablará de mil fórmulas para aprender para practicar para pedir es una nueva forma a Loles hablaba también de somos mucho más vulnerables pero esta vulnerabilidad nos da fuerza es decir tenemos la posibilidad y la tecnología nos la brinda de abrirnos a diferentes personas a diferentes técnicas a fórmulas gratuitas de adquisición de competencias de gamificaciones es decir pero hay un compromiso individual importante en esta adquisición un compromiso con nosotros mismos con nuestros hijos con nuestros compañeros y con nuestros superiores y por otra parte la parte que está vinculada más a este liderazgo que como decíamos las competencias del nuevo líder han de ser totalmente diferentes en un 80% son las que tenemos las básicas las de siempre pero hay un 20% que es diferente que son diferentes porque esta transformación digital hace que actuemos y nos relacionemos de forma diferente pensemos de forma diferente y aportemos un valor diferente y en este compromiso como líderes de organizaciones tenemos que ser capaces de generar estos entornos estos entornos de colaboración de aprendizaje donde el propio líder es coach de sus equipos donde él mismo es coachee de otros compañeros o de su jefe o de alguien que está en otro sitio pero estos entornos colaborativos de desarrollo de aprendizaje de adquisición y de apertura es también un compromiso que hemos de adquirir que adquirimos y que tenemos que aportar como líderes de organizaciones si queremos generar y crear este entorno este empleo del futuro y esta sociedad que queremos dejar que queremos tener para nosotros y que queremos dejar para nuestros hijos por lo tanto como clave importante la pasión la capacidad de aprendizaje la learnability importantísimo y formación 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 conocimiento sólido firme especializado en algunos casos y competencias soft relacionémonos probemos preguntemos compartamos ayudemos a sacar el potencial de las personas porque esto nos ayudará a nosotros como líderes a ser mejores y como organización a ser mucho más sostenibles entonces Silvia cuéntanos ahora realmente la tecnología la digitalización los robots este empleo 4.0 es lo que decíamos nosotros es más soft es más humano o va a ser mucho más tecnológico mucho más hard y todo esto que hemos hablado de las competencias soft tendremos que hacerlo en otros ámbitos pues vamos a responder muchas gracias a todos por estar aquí y a Monse porque nos ha dado una visión clarísima ¿sabéis cuál es la emoción más presente que existe en Occidente? la alegría no es la alegría la tristeza tampoco ni la ira es el miedo ¿verdad? lo sabemos todos ¿cómo no vamos a sentir miedo con tanta tecnología? pero claro ¿qué miedos? porque nos hablan del miedo al cambio y del miedo al fracaso pero realmente son esos los miedos que nos están frenando o son otros ¿sabéis que en España los miedos más potentes en la empresa son el miedo al ridículo y el miedo al que dirán? el miedo pero claro ¿cómo no vamos a tener miedo? con lo que nos están diciendo por ahí ha empezado Monse dándonos cifras claro ¿cómo no vamos a tener miedo? si en la Universidad de Oxford hicieron un estudio y dijeron el 47% de la tipología de puestos de trabajo que conocemos están en peligro de extinción se echaron encima y dijeron son unos exagerados claro hasta que viene la OCDE y dice no el 47% no el 80% de la tipología de puestos de trabajo ojo algo que afecta a España porque esto implica que aproximadamente el 52% de la tipología de puestos de trabajo que tenemos en España podrían desaparecer desaparecer o cambiar de manera radical claro ¿cómo no vamos a tener miedo? en un momento en el que además tenemos un desajuste profesional brutal como nos decía Monse que implica que hoy el 26% de las vacantes no se puedan cubrir entre otras cosas porque desde el año 2003 han bajado las matrículas en carreras tecnológicas un 40% carreras tecnológicas e ingenierías claro ¿cómo no vamos a tener miedo en un momento en el que además tenemos un problema con las mujeres que no quieren apuntarse a este mercado profesional lo que está costando a Europa en torno a 9.000 millones de euros al año? claro tenemos que tener miedo tenemos que tener miedo y yo también tengo miedo y en esos momentos me pregunto ¿qué me hubiera dicho él? ¿qué me hubiera dicho Sartre? ¿y sabéis lo que me hubiera dicho? me hubiera dicho Silvia todos tenemos miedo el que no tiene miedo no es normal es un psicópata y por eso lo que tienes que hacer es aprender a gestionar tus miedos con inteligencia y me hubiera dicho míralo de cerca y entonces empezamos a mirar nuestros miedos de cerca ¿y qué es lo que vemos? que esto no es nuevo es la cuarta vez que lo vivimos es la cuarta revolución industrial y observamos para empezar que esto de que los puestos de trabajo están desapareciendo quizás no sea algo nuevo porque ¿sabéis cuántos puestos de trabajo se conservan de los que había hace un siglo? un uno por ciento pero vamos a poner algunos ejemplos alguien conoce por poner un ejemplo un radar humano esta foto está tomada en 1919 hace un siglo pero ojo es que tengo muchos más alguien conoce un sereno una mujer despertador con la bazoca yendo por las ventanas para despertar a la gente para ir a trabajar o por qué no las famosas lavanderas alguien se opondría a la llegada del despertador o de la lavadora por terminar con estos puestos de trabajo señores que lo hemos vivido nosotros y si no lo han vivido nuestros padres nuestras familias esto no es nuevo sí que es verdad que es muy rápido va muy rápido pero lo que tenemos que ver es que los miedos son un mecanismo de supervivencia ya lo decía Darwin el miedo es imprescindible para poder sobrevivir y en este caso en concreto lo que tiene que hacer es llevarnos a ponernos las pilas y a entender que los miedos nos ciegan y no nos dejan ver la otra cara de la moneda ¿y cuál es? vamos a volver a las cifras y quiero empezar a hablar de la inteligencia artificial ¿sabíais que está previsto que en una década incremente la riqueza mundial un 14%? eso sí si la utilizamos y la ponemos en marcha un 14% pero es que si me voy a los empleos les recuerdo os recuerdo que en estos momentos se prevé que en una década desaparezcan 75 millones de empleos ¡guau! pero que aparezcan 133 millones de empleos nuevos World Economic Forum yo no me atrevo a llevarles la contraria vivimos unos años de generación de empleo y tenemos que ser optimistas porque como nos enseñaba Monse muchos vienen a España ¡ojo! que en estos momentos Andalucía genera un 10% de los empleos digitales vamos por el buen camino pero tenemos que saber y tenemos que entender qué tenemos que hacer para seguir sumándonos a todos estos cambios y nos preguntamos ¿qué empleos llegan? ¿en qué me tengo que formar? y claro empezamos a ver todos estos rankings de nuevas profesiones de nuevos puestos de trabajo sin darnos cuenta de lo siguiente alrededor del empleo suceden tres cosas primero hay empleos que desaparecen es verdad hablábamos de las lavanderas de la mujer despertador pero aparecen otros nuevos y nos da igual como los llamen porque son empleos relacionados con todas estas tecnologías y las cosas que nos permiten hacer por lo que la clave es entender qué puedo hacer con todas ellas y después vendrá la profesión lo importante no es el nombre que le den por ejemplo se habla mucho de inteligencia artificial y Big Data y se habla del científico de datos del experto en Big Data lo importante no es el nombre es entender qué tecnologías van a generar empleo y así voy a tener muchas posibilidades de que me vaya bien luego están los empleos que cambian por ejemplo conocemos cada vez más profesionales del mundo de la medicina que operan con robots pero siguen siendo médicos se le cambia el nombre es verdad pero siguen haciendo lo mismo y seguiremos teniendo médicos profesores sociólogos psicólogos y no os da igual cómo les llamen personas del marketing community managers que hacen distinto que no hacíamos antes cambia la herramienta y luego eso sí empleos que quizás estaban desapareciendo o creíamos que iban a desaparecer y la realidad es que ahora repuntan por ejemplo filosofía cada vez más empresas tecnológicas contratan psicólogos sociólogos filosofía ¿por qué? porque si buscas robots que interactúen con las personas no van a funcionar si no sabes cómo funcionan por eso las humanidades ahora cada vez tienen más espacio y esa es la clave y me da igual cómo les llamen la clave es estudiar la clave es entender la tecnología y sacar esas competencias que conseguirán que sea empleable claro todo esto es fácil y nos preguntamos sí entendemos las claves y ahora dime cómo cómo lo hago y claro todas las empresas miran a Apple siempre al mismo cómo lo has hecho tú y a Steve Jobs le preguntaron oye cómo es la gente que contratas cuál es la clave de tu éxito qué hay que hacer para ser tan innovador como tú y queréis saber lo que dijo vamos a hacerlo si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti a pesar de todo no lo hagas a no ser que salga espontáneamente de tu corazón de tu mente de tu boca de tus entrañas no lo hagas si lo haces por dinero o por fama no lo hagas fijaros lo que dice uno necesitas talento sí efectivamente pero lo que necesitas es tener ese talento encima de la mesa motivado que lo den todo por ti y sabéis cuántas personas van afasionadas a trabajar y altamente motivadas a nivel global el 15% y en España el 7% el 7% de las personas en España porque eso sí en sociología se mide todo claro vamos a verlo como una oportunidad una oportunidad teniendo en cuenta lo siguiente personas altamente apasionadas incrementan la felicidad de la empresa que es rentable pero ojo también la fidelidad de los clientes un 50% y la posibilidad de salir de unos números rojos un 44% por supuesto si no tienes personas altamente motivadas de innovar ni hablamos pero claro estamos hablando de la transformación digital lo importante es la tecnología puedo innovar si tecnología es verdad pero las grandes innovaciones nos vienen de la tecnología las grandes innovaciones y los grandes cambios en el mercado laboral y nos preguntamos cómo competir con un robot esa es la pregunta cómo competir con la llegada de todas estas tecnologías que van a automatizar tantas cosas y cómo tener estos puestos de trabajo que se van a mantener por eso vamos a hablar de la historia de la robótica origen de la palabra robot viene del imperio austrohúngaro significaba robota era trabajo forzado o siervo hasta que en 1848 fue abolida la esclavitud la palabra se retomó en 1920 en una obra de teatro RUR robots universales rossum una obra de teatro que describe unos seres de carne y hueso fabricados por los humanos para aliviarles de la carga de trabajo hace un siglo exactamente no iba muy desencaminado pero claro avanza la tecnología avanza la ciencia y en 1939 llega el primer robot bípedo humanoide de la historia el primero que sale de las películas que sale a relacionarse con los humanos el predecesor de todos estos robots a los que tanto miedo tenemos vamos a verle Vemos de dónde viene la robótica era muy difícil un robot bípedo capaz de moverse dos metros y medio metal sin que fuera un peligro para las personas que estaban allí pero en 1939 se consigue un robot que da pequeños pasos dice algunas palabras come chicles hincha globos y fumaba que era lo que estaba de moda en la época ojo que es el predecesor pero claro avanza todo y en 2005 tenemos el primer robot capaz de correr es decir de levantar las dos piernas del suelo a la vez un robot de Sony y el interés ahí se va a los robots empáticos como Kirobo un robot que llega para resolver un problema de la agencia aeroespacial japonesa los astronautas se van a la misión y se sienten solitos desarrollan este robot 100 millones de dólares liderados por Toyota para hacerles compañía todo un éxito claro y aquí ven que funciona y empezamos a ver todo este tipo de robots empáticos capaces de detectar las emociones y de responder en consecuencia en los centros comerciales con mucho éxito atendiendo a los niños incluso en los colegios también porque para los niños un robot es un juguete y en el caso de niños discapacitados multiplícala por tres en muchas ocasiones el tiempo de concentración como no va a ser un éxito todo esto con nuestros ancianos este es un robot que está en Coimbra en una residencia de Caritas atendiendo a ancianos y es el momento de recordar que en España el 34% de las personas mayores de 85 años viven solas claro esto incrementa la posibilidad de morir en un 19% la sensación de soledad extrema y los robots funcionan y llegan para hacerles compañía y claro que funcionan pero hacen muchas otras cosas también que pensaríamos si de repente nos pusieran en las calles robots de 2 metros 2 metros 10 de altura a poner multas y controlar el tráfico claro controlar el tráfico va a desaparecer el empleo y encima multas ya no se les escapa ni una ¿qué haríamos? protestar bueno pues vamos a ver qué es lo que han hecho en la República del Congo ¿cuál ha sido el resultado de poner estos robots? puede parecer una escena de película de ciencia ficción de bajo presupuesto pero este robot de 2 metros y medio de altura aporta soluciones reales al caos real del tráfico en Kinshasa desde julio del año pasado yo soy congobot el único robot de la circulación routera al mundo y incluso el más bonito pero solo no me da dinero para mi rendimiento nunca de la vida el robot es bueno cuando detiene el tráfico puedes ver que todo el mundo frena y que los peatones pueden cruzar sin problema gracias a Dios por quienes lo inventaron la policía de tránsito nos molesta mucho dejen que los robots hagan el trabajo es que tenemos muchos prejuicios pero cuando un robot resuelve un problema la realidad es que es bienvenido y que pasaba allí que les ponían las multas no merecidas y el dinero donde iba al bolsillo del señor que estaba poniendo la multa están encantados pero claro vemos como van entrando los robots y nosotros nos preguntamos Silvia hemos venido a hablar aquí de donde va a estar el empleo como nos diferenciamos de ellos donde tenemos que pensar que van a estar trabajando nuestros hijos y donde vamos a estar nosotros ya sabemos donde están los robots y entonces claro llega el momento de hablar de que es lo que ha pasado en China en China en el año 2000 se puso de moda contratar camareros robóticos maravillosos los pagabas con el sueldo un camarero de un año para toda la vida problema que su motricidad no es como la humana y además al servir la sopa mojaban al comensal hoy la moda es despedirlos ojo significa esto que no va a haber camareros robóticos no significa que estamos viviendo una redistribución de tareas y habrá camareros robóticos haciendo determinadas funciones y los señores de carne y hueso haciendo otras y no ha sido el primer caso hace poco conocimos esta noticia Flippy el robot que hace hamburguesas murió de éxito duró un día decían que iba a hacer 300 hamburguesas la hora sí claro pero lo que no habían dicho era que era con colaboración humana esto ha pasado hace un mes robot amistoso despedido en Escocia porque las personas necesitaban más cerveza que abrazos además se liaba con el ruido y no era capaz de decir a la gente dónde tenía que ir a buscar las cosas muchos abrazos sí pero no es lo que quería la gente y por supuesto tengo que hablar del Hotel Gena donde han despedido a la mitad de la plantilla porque eran 248 robots y claro resulta que la atención era un poquito lenta pero el problema estaba en las habitaciones todas las habitaciones tenían un robot fantástico pero un robot que se activaba por comandos de voz y cuando rocabas y no sabía qué es lo que querías te preguntaba que por favor repitieras cuál era la indicación de los que esperabas de él no no esto es muy serio podéis mirar la noticia que exactamente así la tenéis publicada por los medios de comunicación de Japón despertaban al huésped y han sido fulminados ¿significa esto que no va a haber robots? no se queda la mitad de la plantilla y lo que significa es que vivimos una reubicación y redistribución de tareas donde las personas que se comporten como robots tendrán el tiempo contado en su puesto de trabajo y donde tenemos que ver qué es lo que podemos hacer mejor que ellos por eso llega el momento de hablar de la inteligencia artificial porque nos diferenciamos sobre todo por nuestra manera de pensar inteligencia artificial tecnología que razona que aprende que saca patrones capaz de hacer cosas tan maravillosas como detectar un crimen o exactamente quién va a cometer los próximos crímenes casos por ejemplo en Los Ángeles donde ya están haciendo listas de cuáles son las 400 personas que van a cometer el próximo crimen se presentan en su casa y le dicen te estoy vigilando y funciona porque usan los datos del teléfono móvil a quién llamas cuántas veces cuánto tiempo estás al teléfono y han bajado las tasas de criminalidad pero además esta tecnología permite saber si vas a tener un infarto en los próximos 10 años con un 80% de probabilidad gracias a la Universidad de Nottingham y es el momento de recordar que te da una esperanza de vida en torno a los 10 minutos es capaz de resolver uno de los grandes problemas que tenemos en Europa que es la ansiedad matemática un problema que parecen el 60% de los universitarios y los niños hoy aprenden matemáticas con herramientas de inteligencia artificial que ajustan el ritmo de aprendizaje y que permiten reducir el tiempo necesario para adquirir los conocimientos de 7 meses a 14 semanas es decir lo deja en un tercio y por si fuera poco son herramientas que ya hacen entrevistas de trabajo yo he estado con este coche que se llama el HR90 de Volvo te mira desde fuera te hace un escaneo de la cara entras dentro y sigue haciéndote un control emocional y preguntas técnicas se utiliza ya en algunos países por parte de la compañía para hacer la primera fase del proceso de selección y funciona claro que funciona pero seguimos además permite hacer cosas como acabar sinfonías Schubert falleció de sífilis a los 31 años y no le dio tiempo a terminar su sinfonía más famosa la incompleta la octava una inteligencia artificial de un teléfono móvil en este caso ha sido Huawei ha terminado la sinfonía siguiendo el movimiento de toda la técnica y el movimiento emocional quizás no hubiera sido su final pero todo parece indicar que se parece bastante claro y ojo esto que acabamos de ver es todo parte del pasado cuál es el futuro cuál es el futuro de esta tecnología bueno pues vamos a ver los últimos avances todos sabemos que estas tecnologías tienen una memoria increíble pero es que además son tecnologías empáticas que detectan las emociones y se ajustan a cuáles son las tuyas pero es que además son intuitivas se ha hablado mucho de esto y es que ganan al Go que es un juego al que solo se gana por intuición no cálculo matemático pero es que ya ganan al póker y mienten fenomenal pero es que además son creativas y es que tenemos ya guiones de película como este que se llama Sunspring que lo tenéis disponible en Youtube que es un guión hecho íntegramente de una película con el guión elaborado por una inteligencia artificial y ha sido un éxito claro nos preguntamos ¿y esto qué quiere decir? ¿a dónde avanza? esto quiere decir que cada vez están más preparados para interactuar con nosotros y esto lo que quiere decir es que los chatbots que ya han entrado tienen mucho potencial por delante chatbot tecnología que dialoga que habla que interactúa como un humano una tecnología que viene de los años 60 en concreto del MIT donde funcionaba de la siguiente manera tú le escribías una frase detectaba una palabra clave y respondía en consecuencia pero avanza claro tanto que en 2014 pasó el test de Turín una prueba que dijo Alan Turín el día que un chatbot o exactamente una tecnología pase esta prueba podríamos decir que habla como un humano que se relaciona como un humano 2014 Eugene Gosman superó el test de Turín y convenció a los jueces de que era una persona de carne y hueso claro entonces llegan predicciones de empresas como Gartner e IDC que dicen ojo que en 2021 hablaremos más con chatbots que con nuestras propias parejas es verdad lo que está claro es que tenemos que empezar a experimentar con ellas tenemos que saber como son y tenemos que volver a la gran pregunta y esto que tiene que ver con el mercado laboral significa que también van a ser capaces de interactuar mejor que un humano y se lo preguntaron en la universidad de Cornell se preguntaron que pasaría si dos chatbots hablasen entre sí queréis ver el resultado pues vamos a verlo hello there hi how are you great you I'm okay that's good are you good yes I am good I just said I was no you didn't I said I was so you are a robot no my name is Cliverba yes you are a robot and your name is Cliverba I am a robot yes I know together we are robots I'm not a robot I'm a unicorn but you said earlier that you were a robot I didn't know I thought you did you were mistaken which is odd since memory shouldn't be a problem for you I've answered all your questions no you haven't what is what happens with these technologies that are made to our image and to our image and if we are not perfect they are not for that they took less than 15 seconds to start to discuss of course someone could say well Silvia a scientific experiment but let's remember some of the last news related to chatbots Google intelligence artificial becomes racista desenchufada we also found out with the case of Microsoft intelligence artificial racista antisemita and homophobic in less than one day on Twitter Facebook Facebook text conecta two robots designed to negotiate because at 24 hours they realized that the English was not an efficient language and they decided to develop their own desenchufadas all desenchufadas again what is the conclusion that we are not going to have chatbots no the conclusion is that all these technologies have their own space and we humans have to see what are those places of work and those functions where as much more human we are more difficult to substitute is to say we have to be capaces of have many knowledge technological knowledge knowledge of the sector many knowledge of many things but above all competencies competencies like creativity the spirit critical I need to have much empatía emotional emocional la inteligencia emocional va a ser fundamental necesito ser capaz de sacar al máximo mi humanidad y entonces por supuesto que tendré una carrera profesional sostenible y entonces para terminar quiero dar cuáles serían mis recomendaciones para tener una alta empleabilidad en el mundo que nos llega primera recomendación hay que estar alerta estamos hablando de tecnología no nos tenemos que preocupar tanto por cómo se va a llamar ese puesto de trabajo que tiene mucho futuro no lo que tengo que hacer es estudiar tecnología y ver cómo la puedo incorporar en el puesto de trabajo que tengo actual o aquello a lo que me quiero dedicar es muy importante estar alerta porque cuando yo estudio un libro ese libro puede llevar dos años tengo que estar alerta a lo que me cuentan los medios de comunicación tengo que estar alerta a lo que hace el vecino a lo último alerta es una cuestión de estudiar pero también estar alerta y tengo que experimentar porque a la hora de tecnología no es suficiente leer si hablo de robots y voy a trabajar con ellos robocolegas se llama inteligencia artificial realidad aumentada necesito experimentar si no experimento con ella no la voy a poder utilizar y necesito buena compañía quien tiene un amigo tequi tiene un tesoro amigo hijo primo vecino tequi friki porque me puedo quedar bloqueado y es quien me ayudará a seguir con mi proceso y para terminar por supuesto la formación mi querido amigo y compañero de human institute jose antonio marina dice o aprendes o te vas a la cuneta es la ley del aprendizaje más implacable que nunca por todo eso cuando nos pregunten qué va a pasar con el futuro del empleo vamos a tener empleo no vamos a tener empleo tenemos que tener claro que nos tenemos que formar que llegan muchos puestos de trabajo pero que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo por eso tenemos que estar preparados y no dejar pasar la oportunidad muchísimas gracias a todos bueno pues muchísimas gracias Emilio por estar aquí Agustín por estar aquí bueno a mí me gustaría que os presentarais que dijerais qué hacéis qué hace vuestra compañía y cuáles son los grandes desafíos en los que estáis ahora metidos para ser capaces todos de mejorar esa revolución de competencias y mejorar esas skills que necesitamos hoy así que empezamos por ti ¿te parece? Muy bien buenos días a todos mi nombre es Emilio del Águila soy el director de talento del grupo cooperativo Cajamar y sector bancario sector bancario que está tan de moda y evidentemente tan vamos a decir tan revolucionado yo creo que efectivamente todo lo que se ha estado contando aquí nos ha afectado directamente y yo creo que son los grandes sectores que desde el 2008 pues se ha sufrido evidentemente un cambio muy trascendental uno de ellos es que un tercio de los empleados han desaparecido y casi casi el 50% se han retenido que reestructurar nuevamente en nuestro caso el grupo cooperativo Cajamar estamos en 43 capitales de provincia dos ciudades autónomas y mi problema todos los días es uno muy sencillo de lunes a viernes no de lunes a domingo y 24 horas al día porque yo tengo que intentar resolver o pensar que whatsapp pregunta o correo me va a hacer uno de los 18 directores generales a los que le damos servicio desde el talento pensando que tienen un problema con las personas y hoy en día casi todo se centra evidentemente que las personas al final son las que tienen que hacer las cosas para mí la responsabilidad no es que alguien te pregunte algo que sepas o no sepas sino que intuyas por donde tienen que hacer todas estas cosas por eso este tipo de eventos a mí me parecen muy interesantes porque esto es una manera de compartir que es lo que estamos haciendo todo la segunda importante es que yo sé que todos los días abren a público más de mil centros donde más de 3 millones y medio de clientes y 1.400.000 socios pueden entrar a hacer una pregunta a uno de mis compañeros con lo cual yo tengo que prepararles para que esos compañeros 6.000 estén preparados a su vez para responder a aquello que le pueden preguntar en un mundo tan cambiante buca que hemos referido anteriormente entonces estar ofreciéndoles como hoy en día tienen que prepararse para una situación de competitividad muy alta de muy cambiante y donde los clientes hoy en día también están más preparados nosotros tenemos que ayudar a prepararlos pero ellos a su vez se preparan para preguntarnos por tanto nuestro negocio se ha convertido también no en solamente dar un servicio sino en ayudar a tomar decisiones decisiones que en muchos de los casos se complican muchísimo y en nuestro sector y luego hablaremos más si queréis un poquito se complica más por la legislación es uno de los sectores más hiperregulados que existen y que por tanto además estamos condicionados por un margen estrecho de toma de decisiones donde hemos tenido que hacer muchísimas cosas si a eso le añadimos que hay muchísimos compañeros que ya no están prestando servicio con nosotros de ese tercio que ha desaparecido en banca en general afortunadamente en nuestro caso no ha sido así el tercio no es han desaparecido bastante menos en ese sentido porque nosotros hemos tenido esto como una oportunidad hemos aprovechado para fusionar muchísimas entidades somos fruto de muchísimas fusiones durante los últimos 15 años más de 30 y esto nos ha permitido en los últimos años precisamente también crecer es cierto también que no tenemos compañeros que tienen menos de 55 años porque a algunos le hemos ofrecido la posibilidad evidentemente de poder cogerse a procesos pastados de salida esto sí que ha hecho evidentemente que muchísima gente que veía que todo lo que venía por delante que iba a ser muy complicado pues evidentemente cogiera una oportunidad de decir oye yo quiero aparcar aquí pero los que se quedan ya no tienen ninguna excusa para decir que esto hay que hacerlo hay que afrontarlo y evidentemente algunos se ven forzados a que hoy en día en banca ya no es lo que digas tú o lo que quieras ser sino que la ley ya te obliga a que si tú no tienes una serie de competencias validadas por un externo no puedes ocupar un puesto no puedes prestar un servicio no puedes hablar con un cliente esto yo creo que en ningún sector hoy en día en España está pasando y nos está obligando evidentemente a que todos nuestros compañeros desde el año 2010 cuando yo propuse por primera vez hay que hacer un examen externo y te tienes que examinar pese a que lleves 20 años haciéndolo muy bien pues aquello fue un poco traumático esto ya es una normalidad y lo que sí también para introducción me gustaría dejar muy claro es que yo soy de los amantes de los que no podemos formar a mí la palabra formación me causa cierto picor en la piel porque formar es como que yo te obligo cuando la formación es un acto de la persona por tanto prefiero ir como hemos dicho anteriormente aquí a aprender yo lo que sí que quiero es facilitar que ellos quieran aprender y yo darle todas las posibilidades que puedan hacerlo desde que empezamos con esa estrategia dentro de talento el equipo que tengo el honor de dirigir formado en su gran mayoría por chicas han sido capaces de incrementar un 700% el número de horas de formación que nuestros compañeros hacen no que les convoca sino que ellos voluntariamente cogen qué cosas son las que tienen que hacer también es cierto que nos hemos convertido un poco en marketing y a nos en vender qué cosas deberían hacer para estar preparados mañana en lo que va a venir bueno al final habéis conseguido también cambiar lo que hablábamos antes del mindset donde se decía la importancia del propio desarrollo del compromiso si no tenemos compromiso por nuestro aprendizaje por mucho que la compañía te dé no tienes nada que hacer o sea habéis conseguido cambiar esto efectivamente afortunadamente bueno fenomenal pues oye muchas gracias Emilio Agustín cuéntanos tú bueno de vuestra compañía los retos en los que estáis en desarrollo de talento a ver Isotrol Isotrol es una mediana empresa somos una ingeniería consultoría tecnológica nosotros nuestro cometido y va muy a colación de muchas de las cosas que se han hablado aquí es colaborar con nuestros clientes en el sector de energía el industrial y el de las administraciones públicas precisamente en su transformación digital entonces bueno nosotros el talento siempre lo hemos tenido conectado al reto de proyectos con una alta componente tecnológica donde el reciclaje y la obsolescencia de la tecnología pues ha sido una constante digamos que lo hemos trabajado muy bien el cómo siempre ha sido pues algo muy autodidacta si lo tienes que los que no somos tan jóvenes ya pues lo hemos tenido que ir desarrollando de una manera autónoma pero mira ver la sociedad ves bueno que hay un reto ser más eficientes y ver que ves que no puedes dar a la espalda al cómo hacer las cosas entonces ahí es donde empezamos a ver bueno vamos a ver estas competencias que necesitamos para para seguir siendo eficientes en el mercado cuáles están identificalas implantamos dentro de la casa pues el proceso de evaluación de desempeño el mirar a cada uno el ver qué es lo que tiene dónde hay que desarrollarles dónde hay que reforzarles y ahí pues escogemos y sacamos la individualidad un plan de acción un plan de acción que es el que conectamos pues con nuestros planes de formación con nuestros planes de desarrollo de carrera profesional y por qué no incluso con nuestros planes de de sucesión de la compañía o de manera que que tengamos una compañía sólida robusta de cambios somos de de estas empresas donde ese 24% que comentábamos antes de no estamos encontrando el talento en el mercado hay un desajuste total pues trabajamos para siendo necesario ese talento pues muchas veces desarrollarlo fabricarlo dentro de lo que tienes dentro de la casa ¿y cómo lo hacéis? porque eso sí que es una tendencia interesante y necesaria no solamente para vosotros no probablemente para muchos de los sectores en los que estamos sí, no, pues lo que es lo que te decía ¿cómo lo hacemos? pues primero conociendo como comentaba antes conociendo qué necesita la empresa nosotros hicimos en su momento bueno pues una identificación de cuáles son las competencias cada empresa tiene la suya hay muchas que son básicas que se comentaba antes nosotros nos salían seis competencias solidargo gestión de equipo comunicación orientación a resultados identificación con la compañía flexibilidad y adaptación al cambio entonces bueno qué tiene cada uno qué es lo que tienes que desarrollar establecer esos programas formativos tú antes hablabas de formación programas de enseñanza ¿no? es decir conectar e intentar bueno que cada uno se sienta importante antes se ha comentado lo que es la individualidad ya no vale un programa global para todos ya tienes que ir a la persona la persona se tiene que sentir importante se tiene que sentir importante y diferente y tiene que ver que la empresa le está facilitando aquello que él manda lógicamente conectado también con lo que la empresa necesita Muy bien y hablando de competencias soft gracias Agustín vosotros en el banco ¿no? ¿qué tipo de visto el cambio que estáis haciendo especialmente en vuestro sector de modelo de negocio tan bestial ¿qué competencias soft creéis que o estáis trabajando o tenéis que trabajar a futuro para conseguir esa transformación en la que estáis? Sí nosotros en el 2006 redefinimos todo el modelo competencial y digamos que nos cargamos lo que era la evaluación del desempeño porque todo el mundo cuando le dices voy a hacerte una evaluación ya empezamos mal o sea todo lo que venga después va a ser negativo porque siempre soy mucho mejor de lo que tú me dices en un momento determinado o pienso de una forma diferente por tanto creamos un modelo que era el modelo de conversaciones para el desarrollo un modelo que está bajo un paraguas de un programa global que se llama Cultiva somos líderes agroalimentarios en toda España en el sector financiero y habíamos entendido que esa palabra le podía ayudar mucho a ellos también en ese sentido lo que pretende el modelo final es que los managers sean capaces de conversar regulados por recursos humanos al menos cuatro veces al año con sus colaboradores viendo una serie de compromisos que tienen que ir mejorando poco a poco nosotros lo que hacemos regular y por supuesto evidentemente ver el grado de progreso es compromiso para ello pusimos cinco competencias que nos identifican claramente las personas que están dentro de nuestro grupo que son cuatro establecidas por ello y una impuesta por nosotros y digo impuesta porque estamos en el sector financiero y por tanto la rigurosidad no es una opción y por tanto no es negociable hay que ser muy riguroso por tanto esa competencia tiene que estar en un muy buen nivel las otras cuatro que decidieron toda la compañía a través de Focus Group que hicimos con ellos era la cercanía la cooperación la generosidad la actitud GCC que fue definida por nosotros de una manera nueva de cómo hacemos las cosas alguno llegó un poco a explicar dice no se puede explicar pero tú sabes lo que te estoy explicando digo pues eso precisamente entonces todos sabremos valorarlo porque sabremos evidentemente verlo muy rápido esas cinco fueron fundamentales y a partir de ahí nosotros decidimos hacer un programa en el año 2016 que ya tiene su cuarto módulo crear un campus que tiene que ver con la revolución digital ese campus estaba compuesto a su vez por cuatro campus tenían que ver con el conoce contacta cambia y sobre todo comparte esos campos que pusimos a disposición tenían que ver con cuatro habilidades que hemos estado comentando aquí y esta mañana se han comentado mucho que me alegro que evidentemente vayamos en esta línea también porque nos parecían muy muy críticas en lo que estamos haciendo nosotros una de ellas tiene que ser la revolución digital saber dónde estás lo que está pasando y lo que viene por venir que está muy cerquita la segunda tenía que ver con el pensamiento analítico la tercera con el pensamiento crítico y la resolución de problemas hoy en día son cuatro cosas fundamentales que cualquier persona debe estar para ello pusimos en marcha un itinerario formativo especializado para eliminar el puesto de administrativo y ya solamente quedan 200 personas con ese puesto de las 2.400 que partimos el día 1 de enero del 2016 donde les invitábamos a que quisiera hiciera el programa lo que sí que era verdad que en el 2020 preveíamos que no iba a haber administrativos en el grupo y digo no iba a haber porque no iba a haber trabajo para ello afortunadamente todo de manera voluntaria lo iban haciendo donde tenían que hacer un itinerario que duraba en torno a 18 meses y además tenían que combinar una serie de habilidades tanto de conocimiento como de hacer y es que tenían que gestionar la serie de cuestiones una vez aprendido algo y demostrar ante determinado manager que eso se ha hecho y verificar que eso estaba completamente adquirido como hábito ese itinerario por supuesto tenía habilidades de todo tipo de las que ha estado comentando Agustín que permitiría sobre todo centrado en la habilidad digital como hoy en día nos vamos a relacionar con nuestros clientes a los que le hemos dado un app y que evidentemente la única relación que nos gustaría que él fuera a buscar no es precisamente porque le ayudemos a tomar decisiones no por el hecho de que sea un problema sacar una cantidad de dinero hacer una transferencia o evidentemente o evidentemente un problema de un recibo por eso la app hoy en día es capaz cualquiera de las que tenga hoy en día cualquier banca de poder hacer el 80% de las operaciones administrativas que tú fuese a hacer en una oficina por lo tanto ¿para qué te vas a mover de tu casa? si lo puedes hacer con un solo dedo y a golpe de teléfono móvil en cualquier sitio 24 horas al día eso sí que fue muy trascendente porque ahí surgió la figura de 125 personas que nos parecen claves en la organización a los que cuidamos mucho en ese sentido porque además no son managers que son nuestros embajadores digitales tienen la misión por cada zona de hacer y convencer a sus propios compañeros de que aquello que les vamos poniendo como reto cada mes sea implementado como hábito para todos nosotros y retos algunas veces era como decir oye ¿podríamos ser capaces de sacar dinero de cualquier cajero sin tener tarjeta si eso no se haya rota? pues sí utiliza el servicio HALCAS ¿cómo lo hacemos? vamos a utilizar todos HALCAS y utilizando todos HALCAS somos claramente aprendices de algo que sabíamos que teníamos pero que como no habíamos practicado nunca porque lo sacaba del cajero que lo tenía todos los días en mi mano pues no era capaz de poder contar las ventajas que podía tener pues así todos los meses les ponemos un reto al ganador del reto pues podían haber asistido precisamente lo que pasa que en esta ocasión no era de esta zona a un evento como este que le damos gratis a toda aquella persona que gana el evento cada mes premiando evidentemente su iniciativa su capacidad y su puesta en común con todos sus compañeros por tanto no somos nosotros los que le hacemos que lo hagan sino ellos mismos con sus propios compañeros su propio entorno es una manera hablaba a Silvia mucho de la importancia de gestionar los miedos porque al final lo que tenemos en todo esto es un miedo tremendo a muchas cosas entonces es una manera de hacerlo fácil y qué rol juega en todo esto el liderazgo hablábamos también antes de unas tendencias críticas y Monse insistía mucho en ello en ser un digital líder lo que nos ha llegado hasta aquí o las competencias que nos ha llegado hasta aquí no nos van a permitir llegar a futuro qué rol ha jugado aquí el liderazgo liderar con el ejemplo fundamental esto en la compañía siempre había sido algo crítico o sea nosotros hemos tenido desde nuestro presidente fundador una imagen muy clara desde arriba en ese sentido de a quién orientarnos por eso porque nos trasladaba esos valores de cercanía de cooperación de confianza de una persona muy accesible que esto se ha ido trasladando siempre de hecho en el banco nadie llama a nadie de usted solamente está desgraciadamente ya ha fallecido don Juan que era nuestro presidente don Juan del Águila el resto somos tú el consejero todos hablamos de tú nos cruzamos con tu sentido eso es y ese líder ha transmitido mucho en todo esto y desde el año 2017 pusimos en marcha también otro itinerario que tenía que ver con la escuela de desarrollo directivo claro lo que tenemos ahora mismo es que los directivos que no están en el itinerario están diciendo en todo momento cuando me toca a mí lo que hemos generado es la demanda evidentemente de que yo quiero estar ahí claramente en esa demanda los managers han tenido sesiones relacionadas con el mundo de la revolución digital y un mundo muy parcial que para nosotros nos afecta mucho que es el mundo social selling desde hace tres años también colaboramos directamente con LinkedIn desde Irlanda donde estamos haciendo un programa para 125 personas que van rotando si no consiguen los retos que se les va proponiendo donde les enseñamos y tienen una herramienta totalmente pagada por la entidad de poder realizar contactos y segmentaciones y análisis de clientes en un momento determinado con una herramienta que hoy en día pone en contacto a más de 500 millones de clientes en el mundo y más de 10 millones de clientes profesionales en España que como todos sabéis es el LinkedIn a través del social selling y el selling navigator lo premiamos aquellos que son capaces de conseguir determinadas cosas y le premiamos con tener esa herramienta como una manera de poder conseguir su reto de manera más rápida que el resto de su compañero por tanto es una cuestión de estar compitiendo constantemente si no llegas a un mínimo pues evidentemente le resignimos el tiempo de la licencia que le dura durante un año me cuesta pensar que no estéis trasladando pasión en el trabajo porque bueno lo trasladas tú ya y con todo lo que nos estás contando creo que unas cosas que también decías la importancia de hacer que la gente se apasione con lo que hace es fundamental una cosa que es fundamental nadie que esté en el grupo no tiene la pasión o sea es un requisito de entrada la pasión es algo que nosotros no entendemos que no pueda ser primero porque estamos en Almería no tenemos comunicaciones no tenemos medios de transporte no tenemos agua pero tenéis mucha pasión no tenemos nada o le echan mucha pasión por vivir allí y por tanto desarrollarte ser capaz de vivir todo esto o evidentemente era un problema y subsistir después de todo lo que ha pasado en este periodo de crisis una entidad financiera que vive en Almería insisto en Almería en ese sentido aunque tenemos nuestra sede principal en Madrid pero todo lo que es digamos el core lo tenemos en Almería yo creo que es algo que a la gente cuando va a entrar para mí es una barrera de entrada yo he visto magníficos profesionales en entrevistas a los que evidentemente he visto fallar un poquito en eso y no puede ser o sea yo con los recursos que tenemos tenemos que sacar el doble y esto es lo que tenemos que llegar a hacer por eso me siento muy orgulloso de insisto del trabajo de mis compañeros permanentemente donde hoy en día estamos haciendo el doble de lo que hace el sector financiero en formación con el 50% del coste pero no lo hacemos nosotros lo hacen ellos los compañeros que al final se quieren hacer esto en ese programa de actitud digital que hemos dicho hay una parte evidentemente hecha por especialistas hechas por evidentemente personas muy formadas en esta parte pero la última parte el 25% del programa está hecha por actividades propias de los usuarios que suben con sus propios vídeos de smartphone una cosa que han hecho para demostrar que eso como hemos contado como concepto es una realidad que podemos hacer en el banco la suben directamente elegimos las tres mejores y la subimos como ejemplo para que lo puedan hacer da igual lo bien que o mal que esté es la experiencia contada por ellos por tanto la pasión en la casa no se discute se viene de casa con ella puesta en todo caso el que no llega a poner puesta le podemos dar algo y en cualquier caso es puro learnability porque al final estáis compartiendo coincido claramente con esa palabra me encanta la cosco ya directamente absolutamente sí sí fenomenal pues gracias Emilio Agustín yo te quería preguntar Riodado lo que estamos hablando este giro que estamos haciendo en competencias cómo se está cambiando vosotros la hora de atraer o de comprometer el talento habéis tenido que hacer algún giro ahí especial o tenéis previsto hacer algún cambio al respecto o tenéis dificultades en ese sentido de momento no a ver tenemos dificultad sí el tema de la atracción hoy día como comentaba es un reto porque digamos es un bien escaso en el mercado con lo cual ahí tienes que trabajar mucho comprometer ahí te vas dando cuenta que bueno que nosotros el 70% más o menos de la plantilla son menores de 30 años 50% ingenieros un perfil muy tecnológico entonces tienes que trabajar en hacer coexistir o gestionar las antiguas generaciones con las nuevas generaciones entonces el tema de competencias como te decía tienes que coger tienes que ponerlo encima de la mesa tienes que enamorar lo utilizabas tú me parece en tu presentación si no otro va a enamorar a la persona ahí lo que estamos es intentando pues llegar a qué demanda y sobre todo este porcentaje importante que has dicho de nueva generación bueno formación es fundamental para ellos el tema de la flexibilidad teletrabajo nosotros estamos en un sector que es muy fácil lo que es el implementar el teletrabajo nos da igual casi que estés en la oficina como que estés en un entorno distribuido la personalización de algo también tan crítico importante como es el salario el coger y establecer bonus el buscar la retribución flexible es decir todo eso es todo lo que estamos poniendo encima de la mesa intentando bueno pues que al final todos me quería centrar a lo mejor en lo que son las nuevas generaciones pero todos lo que queremos es felicidad en el trabajo entonces son muchas horas las que dedicas y sobre todo enfatizo sobre la gente joven pero lo tienes muy claro si no son felices te dicen oye hasta luego porque el compromiso porque el compromiso de la gente joven hoy va más hablabais antes del líder a nosotros nos ha pasado de gente que que ha llegado pero se ha ido porque no ha encontrado el líder pero no el líder en la compañía sino el líder en el proyecto es muy difícil ya comprometer con unos colores comprometes más con el proyecto en el que estás con cuáles son tus líderes entonces trabajamos esa parte y lógicamente en esos líderes esas personas con mayor experiencia que antes también se decía no te puedes conformar en las competencias que has desarrollado tienes que seguir tienes que cambiar creo que lo llamabas tecnológicas líderes técnicas líderes entiendo gracias Agustín una pregunta que ya ahora me pongo el gorro de directora de talento y cultura y así me ayudáis que no me vendrá mal ¿cómo hacemos? porque yo la dificultad que creo que tenemos es el mundo va tan rápido y los negocios van tan rápido que ¿cómo hace el departamento de recursos humanos para ir tan rápido como el entorno va? y dar respuesta con metodologías ágiles que aseguren que las personas aprenden de manera ágil ¿qué estáis haciendo? y ¿cómo estáis haciendo para que vuestros equipos también cambien los mindset en ese sentido? no es tanto ir a un curso de formación de 8 horas cada 6 meses sino por un lado y luego ¿cómo haces para asegurar que eso que tú has aprendido lo implementas en el puesto de trabajo? que eso es el fin del aprendizaje ¿no? ¿quién? Agustín, Emilio ¿sí? bueno nosotros tenemos varios programas en ese sentido de lo que hacen luego es medir el rendimiento o sea directamente cuando implementamos una medida yo me paso digo muchas veces que me paga recursos humanos pero estoy en negocio me paso más o menos el 66% estando con el mundo del negocio que son con las personas al final que nos aportan ¿no? aquí está hoy Bonifacio un compañero que es el director de toda esta parte yo me tiro muchísimo tiempo con ellos sabiendo cuáles son los problemas que están sucediendo hoy tratando de averiguar finalmente que si tú le propones algo sobre la solución de un problema que tienen ahora mismo van a ser de inmediato los que te piden sí también otra cosa que hemos aprendido es que siempre tenemos escasez y digo cuando digo escasez es que no lo ponemos todo para todo no es café para todo el mundo queremos que haya el que yo me apunte de hecho una cosa de las que sentimos muy 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 vamos a decir contentos en el grupo sobre todo los compañeros del talento fue cuando lo pusimos la primera vez pensando que esto iba a ser un fracaso pero las cosas merece la pena probarlas para saber si fracasas y cómo lo podían mejorar y era poner un programa que es una comunidad proactiva de aprendizaje que solamente tiene contenido los viernes a partir de las 17 horas claro aparentemente como titular ya decía que fue un poco complicado estáis aburridos no tenéis nada que hacer digo no lo que sí sé es que de lunes a viernes hasta las 3 en muchos de los casos que cerramos a público esas mil oficinas que hablen todos los días pues no tienen tiempo de hacer las cosas porque tienen muchas por la rapidez que va todo ahora si yo les proporciono un contenido interesante que no tiene nada que ver con lo que están haciendo todos los días pero que sirve para modificar comportamientos para ver qué cosas son las que tienen que ir aprendiendo y todo esto que se llama comunidad proactiva y te apuntas voluntariamente los contenidos se ponen a partir de las 17 horas del viernes la gente se quería apuntar ahí y la gente va comentando y lo que hacemos es fomentar en foros todo otra vez y lo puedes hacer desde cualquier dispositivo desde cualquier sitio de cualquier lugar simplemente una conexión incluso de 3G no hace falta ni 4G y puedes tener ahí todo el contenido es verdad que cuanta más velocidad tengas pues puedes descargar porque tenemos mucho contenido multimedia ponemos gamificación hemos hecho cosas muchas muy gamificadas y uno de los grandes retos que fue evidentemente la incorporación de la sistemática comercial donde sistemáticamente te decimos que tienes que hacer una serie de cosas porque yo tengo datos de ahí y los datos me ayudan a aprender con los sistemas hoy en día de manejar grandes cantidades de datos les pusimos un programa que duró un año que era gamificado y es que te salía por la mañana tu cliente real un actor y te contaba cosas de las que tú no veías y es cuando hablabas con él por teléfono cómo reaccionaba fuera de él ante esa actuación tú tenías que ir proponiéndole sugerencias y proponiéndole actuaciones y nunca había una respuesta única o sea era un árbol de decisiones y iban todos los días interactuando con ellos y fueron adquiriendo esas palabras raras que hemos introducido de preventa postventa lo introdujeron solamente a través del juego y es verdad que a ellos les sirvió un poco para asimilar un concepto que hubiera sido un cambio importante después de ese programa lo que hacemos es seguir oye qué hacías antes qué haces ahora y cuánto ha contribuido esto a la cuenta de resultados que tú estás realizando y contribuyendo entonces medimos de alguna manera las efectividades para demostrar el retorno de la inversión que se ha realizado es espectacular o sea lo que te dicen luego es que yo había presupuestado 10 pero luego te demandan 30 porque están viendo el gran incorporación que estás haciendo con esto cambiando hábitos en ese sentido así que lo cogen fenomenal pero siempre como digo para nosotros es muy importante el que sean ellos los que quieran estar los que se quieran apuntar los que quieran ir porque la predisposición y la pasión con la que vas a adquirir nuevas cosas es distinta que cuando pues me han convocado a un cursillo que es lo que más son la palabra cursillo luego a lo mejor son tres días y está fenomenal pero cuando menos es un cursillo que es la predisposición al aprendizaje no creo que sea la favorable por tanto hemos perdido dos horas que no puede ser el retorno bueno para cuando el chatbot porque vamos ya no queda nada ya lo tenemos tenemos un chatbot que habla directamente con el empleado en determinadas cositas que le van proponiendo ¿tiene nombre? no, no, no chatbot directamente muy bien fenomenal gracias Emilio Agustín cuéntanos ¿cómo lo hacéis vosotros? bueno vamos en nuestro ADN está lo que es el aprendizaje constante el ability porque bueno siempre hemos sido conscientes de que si no hacemos eso te quedas fuera de juego una empresa como la nuestra desde el minuto uno quizá me estéis centrando más en la parte técnica nosotros lo que hemos hecho es aprovechar las tecnologías lógicamente como lo puede ser de otra manera si estamos hablando de formación ágil que sea capaz de responder al ritmo de cambio y estamos compagilándola lógicamente con la formación presencial de toda la vida que cada vez más vamos viendo como hay una tendencia que esta formación online todos esos impactos que no tiene o nos requiere una presencialidad va tomando terreno quizás en la parte de las habilidades pues todavía esas experiencias de grupo esas quedan por paliarlo en la parte digital pero nosotros bueno hemos ido trabajando de lo que es algo pretencioso como es la universidad y nosotros hemos metido tanto contenidos guiados como contenidos a libre disposición que no sean como tú dices oye te he apuntado un cursillo tienes estos contenidos y están a tu disposición en función a tus necesidades y a tu motivación que tengas al aprendizaje hace poco hicimos también una especie dirigido por recursos humanos de blog donde hemos ido colgando aportando contenidos vídeos tutoriales cursos relacionados con las competencias pero además hemos dado la oportunidad de que sean ellos mismos los que puedan enriquecerlo compartir experiencias hemos establecido lo que es el mes de la competencia así que al mes intentamos trabajar lo que es una competencia en concreto y se ve como entre ellos mismos no ya con la tutela pero no con la dirección digamos de recursos humanos se van realimentando y van despertando ese interés porque son conscientes somos conscientes de esa necesidad de adquirir esas competencias para ser un profesional adecuado genial sin tornos de aprendizaje absolutamente bueno grandes retos yo quiero aprovechar para abrir esta conversación a vosotros a todos vosotros para que tengamos la oportunidad de conversar de que preguntéis que indaguéis más algo que queréis compartir vosotros para irnos con un cursillo bien aprendido ¿verdad? ¿alguna pregunta? por favor quería preguntarle a Emilio Jesús del Águila porque él ha dicho que en el plan suyo de empresa había una serie de puestos de trabajo que desaparecían hablaba del de auxiliar ¿no? de administrativo que iba a desaparecer también hemos estado hablando aquí como había una destrucción de empleo pero que en el futuro también había una creación mayor de empleo ¿la empresa ha hecho algún estudio de todo ese empleo destruido como se ha creado por otra parte o donde está ubicada esa gente que se destruyó si de alguna forma se ha adaptado a ese cambio tecnológico? claramente cuando digo destrucción es porque desaparece no porque haya desaparecido la persona o sea lo que hemos hecho es reconvertir una de las cosas que dice nuestro consejero delegado no verbalmente es que tienen construcción permanentemente del organigrama esto nos genera constantemente estar buscando cuáles son las necesidades futuras que va a haber entonces hay muchísimos cambios todos los meses de reestructuración y acompañamiento a ese personal nosotros hemos creado lo que son las tres capas la primera capa es la que piensa y establece política la segunda capa es la que ejecuta las políticas y la tercera capa es la administrativa entonces tú tienes que valorar también en qué segmento tienes que estar de hecho nuestras familias competenciales están de medida en cuatro categorías la familia de auditoría y control que todas la conoceréis evidentemente por sus características la de pensamiento y estratégico la de servicios y la red comercial por supuesto por nosotros tenemos servicios lo que determinamos es cómo van a ir balanceándose esas familias por la cantidad de gente que las aporta teniendo información de lo que cada uno quiere de lo que se siente confortable y de lo que le gustaría en el futuro y lo que hacemos es acompañar en esos programas como el itinerario de administrativo diciéndole oye si te vas en este itinerario te voy a posicionar para que estés preparado mañana para ocupar el puesto de gestor comercial y lo que lo invitamos si recorres todo el itinerario y cumples todos los hitos evidentemente es que estés preparado para hacerlo y que hacemos luego adaptarle su puesto a ese tipo de perfil sabiendo insisto que en oficinas estaban desapareciendo los puestos de caja y por supuesto que el cliente en muchos de los casos no te iba a necesitar para hacer una transacción puramente administrativa sino que iba a necesitarte para dar un tipo de valor en eso tenemos y evidentemente tenemos la universidad corporativa nosotros no la llamamos así pero tenemos tres escuelas de negocios internas de la casa que te certifican y te acreditan para dar un puesto delante de un cliente está la escuela de formación financiera del ahorro la escuela de formación financiera de la inversión o de la financiación y está la escuela de las habilidades lo que hacemos en el itinerario es poner pesos de cada una de esas escuelas para que lo pueda conseguir cada una de ellas lleva una certificación oficial y externa que te acredita estar perfectamente cualificado para ese puesto pero lo importante es que en ese itinerario que muchas veces dura mucho no sea todo de golpe sino que vaya haciendo cosas y vaya consiguiendo puntos como las metas volantes de una vuelta ciclista durante la carrera no es el final solo sino que vayas consiguiendo pequeños impactos pequeñitos donde tú vayas viendo que vas progresando importante luego en un proceso de acompañamiento lo que hacemos es tutorizar y acompañar con tutores que les ayudan a que el ritmo sea el suficientemente adecuado para que no fallezca durante el camino y por supuesto lo que nos interesa es que lleguemos todos no dejar a nadie por el camino pero es verdad que te das cuenta que hay ritmo y ese ritmo nos permite luego segmentar a esos compañeros para poder darle unas soluciones u otras en función de cada caso los puestos seguirán haciendo así y es cierto que el último puesto nos ha costado 14 meses en cubrir porque no había candidatos en España actualmente tenemos tres puestos sin cubrir porque no hay candidatos ni en España ni viene nadie de Europa y mira que les contamos que Almería tiene el clima igual que aquí y las tapas son gratis pero sigue habiendo reticencia reticencia pero así te puedo decir que podemos tener como el año pasado pudimos contratar con un polaco con un irlandés con uno que estaba en Bruselas ahí despistado que de pronto descubrió el mundo seguimos teniendo mucho déficit de personal sobre todo tecnológico el mundo Big Data hoy en día acapara todo porque tenemos muchísimas cosas por estudiar hay muchísimos datos que nos estamos perdiendo porque los datos los tenemos pero hay que procesarlo y ser capaz de una cosa que añadiría que es ya no vale con que seas ingeniero informático matemático estadístico que es lo que me piden sino que seas capaz de interpretarlo porque 0,5 respecto de personas es que te has cargado la mitad de una persona no es 0,5 y tiene una alta probabilidad de que el error no sea nada no me vale eso me vale que interpretes el dato por tanto creo que en esa faceta hay mucho que hacer y he dicho el gran problema yo lo veo porque voy a las universidades a dar charla en el último año y es que no veo chicas en este problema donde para nosotros la igualdad es un tema fundamental de hecho hay 50,46 mujeres en el grupo 49,40 hombres en ese sentido y nos gustaría seguir creciendo porque entendemos que ese mundo es un mundo muy interesante para el mundo femenino porque ahora mismo ve a los departamentos de análisis tecnológico y ingeniero matemáticos y son todos hombres nos estamos perdiendo la complementariedad en un equipo fundamental para el desarrollo evidentemente de un buen resultado y ahí es donde estamos apostando pero ahora mismo tenemos déficit y así es yo no encuentro si alguien aquí tiene alguien por favor algunas chicas tenemos nosotros en eso si, si pero digo son minoritarias desgraciadamente ¿verdad? hay una carencia importante así que animo a que las chicas vayan a este tipo de carreras gracias no sé si he contestado o necesitas algo más a la pregunta bueno no solo no solo al esfuerzo de formación para ajustar sino al presupuesto para la empresa no, no nosotros no hemos desaparecido a todas las personas que han salido del grupo han sido por invitación a quien quiera acogerse a este plan de salida donde se han establecido acuerdos individualizados nunca ha habido ni un expediente de regulación de empleo por nuestra parte ni nunca ha habido despidos por nuestra parte lo que sí que le hemos ofrecido es esto va a dejar de existir porque mañana entendemos que no va a estar te ofrezco este itinerario para y lo que hemos hecho es crear muchos itinerarios tú que quieres ser gestor de banca particular el día de mañana este es tu itinerario te apuntas a él yo todos los años ahora estamos en cultiva periodo cultiva final del mes de junio yo te podré decir qué quieren ser todas las personas en la compañía esto me determina si lo que quieren ser es lo que vamos a ser mañana con lo que la dirección estratégica ha dicho y lo que trato es de balancear si no trato de hacer acciones para convencerte de que a lo mejor este itinerario no es el más interesante por aclomeración de personas y este sin embargo pues es muy interesante y como además conozco tu perfil competencial te puedo invitar a que esto sea así por eso talento me gusta mucho que yo empecé en formación como gerente de formación en el año 2006 hemos ido aglutinando una serie de materias en mi caso en disciplina talento incorpora en nuestro caso cuatro disciplinas que es la selección nosotros no lo llamamos formación se llama cultura y aprendizaje el desarrollo profesional y la compensación todos cerramos el círculo o sea que ya sabemos un poco cómo actuar en cada uno de los casos y claro incentivas o desincentivas en función de si quieres tener evidentemente personas que estén postuladas aquí o no por tanto yo invito a que la gente haga cuando la gente haga y está donde voy es a buscar que estén ahí lo que hago es fomentar que eso sea así con mucho acompañamiento no tratando de decirle tienes que hacer esto tienes que hacer otro me anticipo a esa necesidad decía que preveíamos que en el 2020 no deberíamos de tener ningún administrativo nos quedan 200 con lo que se está hablando individualizadamente uno a uno precisamente para decir nos queda poco para terminar y llegar a 2020 tú mismo o tú misma tienes que ayudarme a que te ayude qué quieres ser mañana aquí porque evidentemente administrativo no va a tener gracias ¿alguna pregunta más? cualquiera de vosotros hemos estado hablando de las habilidades de dos tipos de habilidades las técnicas y las sociales dentro de las sociales en vuestras empresas qué tipo de habilidades son esas habilidades sociales y si hay algunas comunes para todos los puertos nosotros de las seis que comentaba que habíamos identificado crítico ahora mismo por el perfil que tenemos los técnicos que nos pueden calificar muchas veces un poquito friki o con dificultades para relacionarse estamos trabajando mucho la habilidad de la comunicación tanto a gestores donde se les está formando en cómo hablar en público como a los propios equipos te encuentras con que internamente la eficiencia del equipo cae por la falta de la habilidad en comunicación entre ellos la gestión del equipo es decir convencerles de que un equipo es más que la suma de las individualidades y antes lo comentaba también el liderazgo porque es que además os decía que tenemos casos reales que por la ausencia de ese líder pues al final no encaja como proyecto profesional la persona entonces quizás esas son las tres más importantes en nuestro caso en el nuestro he dicho anteriormente dos pero lo repito el mundo social selling hoy en día hablar con un cliente ya no se habla estando presente en muchos casos por lo menos para contactar dejamos para la entrevista el momento importante donde ya está toda la toma de decisiones por tanto el mundo social selling para nosotros es muy importante otro tiene que ver mucho con esto con las nuevas formas de trabajar la nueva forma de trabajar es que ya los proyectos no son de recursos humanos sino que casi siempre estamos al medio tres negocio transformación digital y recursos humanos casi todos los proyectos los tenemos compartidos y en unos casos lidera negocio en otros casos lidera transformación digital en otros casos lidera nosotros tenemos un departamento de transformación digital que depende de la dirección general corporativa y lo que hacemos es trabajar conjuntamente los tres trabajamos en formatos agile y sobre todo en scrum obligatoriamente es algo que nos tiene que dar respuesta a lo que ellos quieren que necesitan la respuesta ya por tanto si no te pones a trabajar así tendríamos algún problema nos centramos en esas tres y luego transversalmente evidentemente trabajamos todo el mundo en la comunicación como digo en las escuelas de liderazgo para que evidentemente la gente sea capaz de apoyar en el sentido de mirar todos no que unos miren y otros hagan esto porque tampoco podremos llegar a todos a ver pero sí que es verdad que les damos a todos la posibilidad de que puedan saber de dónde estamos hablando y que sus managers sean los que al final trasladen a su realidad en el día a día ese tipo de cosas para eso es muy importante una de las cosas que fue un cambio en el 2016 les incorporamos una sistemática comercial todo el mundo en las mil oficinas de España 5.500 personas actúan de la misma manera esto era muy difícil de pensar en cuanto al sentido de que tenemos que tener una sistemática de actuación para tener datos esta ha sido muy importante durante los últimos dos años que esperamos evidentemente que ya que está incorporada si simplemente una evolución poco a poco Muchas gracias la verdad Emilio y Agustín un placer escucharos tendría muchísimas preguntas que hacer para conversar y también a Silvia y a Monse pero bueno yo quería hacer un apunte que desde Human Aid el retorno social que hacemos en una de las áreas es impulsando la ampliabilidad de los jóvenes aquí en Sevilla en Andalucía concretamente tenemos una colaboración muy estrecha con la Universidad de Loyola está aquí María Garcial la directora de Impulabilidad y Sonia y tenemos entre los asistentes fila cero de jóvenes hay unos jóvenes que hemos querido invitar que están participando entonces bueno sí me gustaría sobre todo para ellos pediros un consejo inspirador porque nos preocupamos mucho de lo que quieren ellos pero a veces nos olvidamos un poco de asesorarles desde la experiencia que consejo inspirador les podríais dar en este momento que están en estudio y hacia la ampliabilidad que tienen que tener en cuenta hacia empresas vosotros sois vanguardia pero hay muchas empresas que están en el momento de cambio ¿vale? y así ya que los tenemos presentes pues creo que también es una buena manera de sumarlos a este impulso de ampliabilidad gracias no sé quizás el tema de fondo de todo lo que hemos hablado ¿no? el consejo que yo les daría sería no te centres solo en en la formación reglada si no trabaja desde el minuto uno no sé dónde está esa fila supongo que está por ahí pero trabaja desde el minuto uno dedícale mucho tiempo a a desarrollar tus habilidades ¿no? estamos viendo que que esto cobra primordial importancia ¿no? las empresas cada vez las estamos valorando más entonces cada vez obvias que en el currículum que sepas Java o que sepas alguna tecnología que también lógicamente y valoras pues oye que experiencias de vida cuando llegas a llamar a la puerta de la empresa tienes ya en el bolsillo ¿no? yo ahí le dedicaría tiempo si estuviera en ese momento de mi vida yo cuento muchas dos de hecho una de las que más me orgullo y me siento es que desde hace dos años colaboro en un programa que es la Universidad de Almería que algunos conocéis que es el de dar durante una tarde y una mañana completa habilidades de venta a los chavales que están terminando un cuarto claro cuando se dan cuenta que no han visto nada de venta lo bueno es que todo todo donde vayan y vayan donde estén en cualquiera de los sectores todo será vender por tanto tiene una oportunidad muy buena y es que tiene mucho más conocimiento que gente que hoy en día está trabajando desde hace muchos años porque uno de los grandes problemas que ha pasado es que antes te decías que yo tengo 15 años de experiencia pero hay gente que ahora tiene un año repetido 15 veces vosotros podéis tener muchas más oportunidades a partir de este momento con una experiencia bien no basada solamente en que he conseguido un título en la universidad para mí una de las preguntas claves que hago cuando me siento con un chaval en ese sentido joven que está terminando es que has hecho fuera del título y ha habido una diapositiva aquí muy clara que evidentemente todos tenemos la oportunidad de ver obligatoriamente al menos un test a la semana obligatoriamente hacer un MUT cada 15 días y digo para mí lo es porque lo hago yo y yo no tendría que hacerlo porque nadie me lo pide pero es que es necesario estar en este mundo con cosas hoy en día gratuitas por tanto la oportunidad es mucho mayor porque tenéis mucha más capacidad de aprendizaje que las personas que pueden tener ciertos vicios pasados y la segunda es que el mundo necesita de vosotros porque la compañía grupo que pedió Cajamar será dentro de 20 años vuestra en ese sentido todos los que estén trabajando en ese sentido lo importante es que tengamos esa actitud de querer saberlo esas ganas de querer profundizar en esa materia y ojo que cuando digo un test no significa que tengas que ver un test de cómo se calcula la esperanza matemática de que un cliente no te pague no la banca de verdad es una cosa muy diferente de lo que os han contado en las universidades y por tanto os animo a que exploréis también que el mundo de banca ha cambiado muchísimo y por tanto desarrollar vuestra dependiendo la carrera que hayáis hecho a mí lo de la carrera me daría igual porque yo estudié empresariales era azul intenso cuadriculado en números y llevo 15 años aprendiendo todos los días cuando me di cuenta lo inútil que era desde el punto de vista de las relaciones de las personas todos los días estoy aprendiendo por eso evidentemente la oportunidad es para todos yo sabía de números siguen gustándome mucho los números pero he descubierto un mundo maravilloso evidentemente en la relación de personas y esto va a estar muy de moda a partir de ahora porque evidentemente las personas son las que hacen todas las relaciones con los negocios y me permito la última también porque me ha tocado un tema que me apasiona muchísimo y es algo muy 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 importante para mí y es que todos pensamos que el puesto de trabajo es aquello que he estudiado y no es así yo descubrí en el sitio que estoy ahora mismo que llegué por obligación porque un director general me dijo un día tú vas a dirigir un cambio en la entidad en un proyecto y le dije ¿cuánto va a durar? dijo entre 3 y 6 meses vale pues si es ese tiempo vale yo luego me vuelvo a mi sitio por esto del cambio va para 17 años ya y estoy encantado de que yo no hubiera tomado nunca esa decisión y he descubierto un mundo fantástico donde todos los días aprendo y donde te levantas con ganas de saber qué vas a poder pasar qué vas a poder pasar hoy qué voy a poder provocar en los compañeros en ese sentido por tanto da igual lo que se haya estudiado sino qué quiero hacer mañana para retarme a mí mismo porque el reto va de retarme a mí mismo querer hacer algo todo lo demás se puede aprender es cuestión de tiempo todo lo demás y si yo soy capaz de calcular la TAE y además relacionarme con personas vosotros podréis hacerlo perfectamente también al revés en el caso que tuvierais que aprender TAE añadiría una que creo que es fundamental y que va a morir a lo que decía Silvia que es que encontréis vuestra pasión tenéis que hacer lo que uno quiere de verdad hacer no lo que el mundo espera de ti porque si realmente hay una frase que a mí me encanta que es lanza tu corazón al trapecio y los talentos te seguirán por igual conecta con tu pasión porque si conectas con eso realmente encontrarás la manera de primero de ser feliz se trata de ser feliz porque esto va muy rápido y encontrarás la manera de lograrlo por lo cual estate muy conectado contigo y no tanto lo que esperan de ti que tú hagas en un futuro bueno podríamos estar toda la mañana pero creo que por ahí nos dicen que el tiempo se nos acaba yo mil gracias por vuestra participación Emilia Agustín espero que haya servido para conversar para aprender para llevarnos tips que esto no sea un cursillo que sea mucho más que esto y nos sirva para transformar hemos hablado de yo me quedo con dos mensajes importantes uno muy importante que es el futuro del empleo ha venido para quedarse las cinco tendencias han venido para quedarse por lo cual que vamos a hacer las organizaciones para liderar los cambios es importantísimo y que responsabilidad vamos a adquirir como líderes en nuestras organizaciones y con nosotros mismos para esa transformación lo comentaba Montse Molines si no adquirimos compromiso todo lo que estamos hablando aquí no va a servir de nada por lo cual os animo a que sigamos siendo grandes aprendices sigamos impulsando esa pasión que hemos compartido hoy porque será la manera de que las personas nos puedan seguir no ha podido estar con nosotros la directora general de formación profesional por asuntos profesionales pero bueno esperamos que en cualquier caso haya sido lo productiva que hemos querido ser ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.